Con esa, allá a Coquitamura. En fin, esto es el suelo. Nosotros nos vamos con la línea Produnova a las asimétricas. Ahí está Produnova. Fíjense qué fortaleza tiene. Cachev, piernas juntas. Qué superioridad, desde luego, qué manera de hacer gimnasia. Y doble de carpa atrás de salida. Con una soltura y un poderío tremendo. Aquí cada uno ya va a lo suyo. La labor de equipo era para el día del concurso 1. Y Produnova, desde luego, trabaja de una manera sensacional. Es otra manera y otro estilo de gimnasia. Este es el Cachip, piernas juntas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.